Que suene fuerte la banda Que toquen el sinaloense Y que cueste lo que cueste Lo que sobra son billetes Primo a la relache llene Póngase las pilas, tráigase las cleves Que sean bien aceleradas Que no se susten de nada Porque si se arma el refuego Ellas también tienen que ponerse bravas Que se traigan las heladas Para empezar a pistear Randy Martino Bucanas Que vamos a celebrar Y para cerrar la noche Con el acordeón y con el tono noche Quiero que canten conmigo Mis corridos preferidos Vamos a gozar la vida Cantando y pisteando bien amanecidos Poderoso La fiesta está asegurada Hay mucha cerveza y vino Está muy bueno el ambiente La gente está bien al tiro Primo agarre la che llene Póngase las pilas, tráigase las cleves Que sean bien aceleradas Que no se susten de nada Porque si se arma el refuego Ellas también tienen que ponerse bravas Que se traigan las heladas Para empezar a pistear Randy Martino Bucanas Porque voy a celebrar Y para cerrar la noche Con el acordeón y con el tono noche Quiero que cantes conmigo Mis corridos preferidos Vamos a gozar la vida Cantando y pisteando bien amanecidos Me despido Grita del alma Me despido Mirando y cantando Aunque tú no me quieras mirar